Sí, es un proyecto de integración, uno más, como los que venimos desarrollando ya hace muchos años. Pero bueno, fuimos trabajando con diferentes grupos de la localidad, diferentes grupos de etarios, con adolescentes, con chicos más chiquitos, con adultos. Y bueno, este año decidimos intentar con adultos mayores, porque era el grupo etario que por ahí nos estaba faltando y sabíamos que iba a ser una experiencia enriquecedora. Bueno, el proyecto de integración, bueno sí, consta de fundamentalmente un taller de cocina, donde trabajamos juntos los concurrentes del SED y las abuelas son seis abuelas que vienen del centro de jubilados, que vinieron durante todo el año. En principio las reuniones eran quincenales y este último tiempo las empezamos a hacer semanales. Además del taller de cocina también realizamos distintas actividades de estimulación cognitiva, donde fuimos en cada encuentro realizando diferentes propuestas que estimulen las funciones intelectuales, que por ahí está bueno para todos. Claro. Bueno, Ana, como presidenta del centro de jubilados, imagino que esta es una integración conjunta, ¿no? Así como el SED se integra a la sociedad, también decimos que los adultos mayores eran los que buscaban con parte de los objetivos que tiene la institución. Sí, era uno de los objetivos que tenía la institución. Si primero estábamos muy preocupados por hacer marchar el centro de jubilados, ahora lo más preocupante para nosotros es estar integrados. ¿Por qué no es fácil? El adulto mayor muchas veces se piensa que no tiene ganas, que no, pero no, no, no. Fue la primera experiencia cuando nos invitaron la gente del SED, en el grupo de gente realmente les encantó a todas y nos anotamos seis personas, las seis personas primero que se anotaron fue un compromiso muy grande el que tuvimos y, bueno, el martes podemos faltar a cualquier cosa, pero la cocina no. Claro, bueno, y cada martes entonces es una receta diferente, alguna propuesta distinta. Hay una propuesta distinta en la que hacemos renegar un poco a las nutricionistas, a las abuelas, pero bueno, ¿qué va a ser? Ella nos enseña a conversar y nosotros, ¿viste? Le ponemos una. La abuela tiene la receta esa muy, muy jugosa. Y por ahí llegábamos con los recetarios todos marroncitos, ¿viste? Pero realmente fue una experiencia muy buena. Muy positiva para nosotros, muy enriquecedora. Claro, y ahora preparando, bueno, ya también algunos bocaditos para que la gente pueda degustar en la Feria del Libro. Claro, para que vean que trabajamos.